El menudo nos dice esto, fíjate. Hola, Cari, ¿cómo estás? Gracias por preguntar siempre cómo estoy. Acá ando un poco angustiado por la situación de hoy. No lo voy a negar. Me gustaría que nuestras charlas sean pocas, pero bueno. Lamentablemente me veo en la obligación de poder decirte cómo me siento. Y yo vengo viviendo esta situación desde el domingo. Pero agradezco mucho a socios del espectáculo, el interés y el de todos los medios. Agradezco el abrazo que le dieron a mi historia. Pero en particular lo de ayer y lo de hoy. Quiero que sepan que mi lugar de trabajo para mí es la vida. Es lo que a mí me da vida. Ganas de seguir adelante. Es un lugar privado. Es lo último que yo conservo de mi privacidad en este momento. Y a no ser que yo te invite, que te diga que vengas, que hablamos con el club. Los invitamos a que vean cómo es el nuevo Lucas de ahora. La vida de Lucas hoy. Pero siento que no es la forma. Porque vos imagínate que desde el domingo estaban haciendo guardia cuatro hombres adentro de un auto. Sin bajarse, sin cámara, sin micrófono, sin nada. Y cómo lo sentimos nosotros. Ten en cuenta también que yo estoy rodeado de menores de edad. Y que ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen por qué saber de estas cosas. Los adultos sí. Claro que sí. Podemos comprender mi historia. Pero hay dos cosas. Uno, yo cuido mucho a mis alumnos. Y cuido mucho al club. Y cuido mucho el trabajo que me da ganas de seguir viviendo. Entonces, ojalá se entienda ese punto. Que quizás estaría bueno ir y acosar al que se denunció, ¿no? En vez de perseguir a la víctima. Porque yo quiero que entiendan que yo voy a hablar con ustedes. Yo voy a hablar con ustedes. Pero a medida que lo vaya sintiendo. Que mi psiquis esté bien. Que yo me sienta bien para hacerlo. Porque cada vez que doy una entrevista, no es una entrevista para mí. Es como una sesión de terapia. En donde inevitablemente me revictimizo. Y es algo que no quiero más. Estoy angustiado. No pasa nada. Está todo bien. Con las personas de ese programa. Pero bueno, no voy a negar que sí. Que bueno, que me causa malestar. Que me angustia. Claro que sí. Claro que sí. Hay lugares que yo quiero cuidar. Que quiero conservar para mí. Y este era uno de esos. Entonces, repito. Está todo bien. Agradezco mucho, mucho, mucho. A cada uno de ustedes. Pero por favor, tengan paciencia. Porque, repito. Para mí, dar una entrevista no es ir y hablar así nomás. Me cuesta. Me cuesta. Y tengo que tener charlas previas con mis terapeutas y demás. Por ejemplo, gracias a Dios el domingo cuando empezó a suceder esto ayer. Estaba mi psiquiatra ahí cerca. ¿Entendés que me están acompañando todo el tiempo? Y que se está laburando en serio para cuidarme. Que hay un equipo grande de personas que me está abrazando en Ushuaia y está tratando de que no me pasen estas cosas. Y bueno, eso. Gracias a todos. Karina, gracias a vos también, más que nada. Siempre por estar ahí. Y aprovechar este mensajito también para agradecer a los medios. Y decirles que de verdad aprecio mucho que estén hablando sobre mi historia. Porque hablas de la mía, pero es también hablar de miles de historias parecidas a la mía. Entonces, soy muy agradecido con eso. Pero no está bueno que pase más lo que sucedió hoy.